Te alejas y te acercas y no sé qué hacer Si te ignoro, me sonrías y ya me tienes otra vez Cuando busco darte todo te vuelvo a perder Si te acercas y no escapas, te metes en mi piel Estoy ya tan cerca de ti Que cada día siento más que Nada de lo que me digan me podrá robar El sentimiento que aquí dentro